Archivos Miedo Un hombre demandó a sus padres para que lo mantengan de por vida Porque ellos son ricos y lo hicieron de pendiente En los últimos días, una historia se ha hecho viral Y ha sido compartida por miles de personas Y aunque a primera vista parecía algo gracioso Si nos fijamos a detalle, nos cuenta una historia muy oscura Y ahora, tú conocerás el caso completo Todo comienza con un hombre de 41 años El cual es de Londres, Inglaterra Quien ha protagonizado un juicio que para la justicia de Reino Unido Es considerado sin precedentes Y es que este hombre demandó a sus padres para que lo mantuvieran de por vida Ya que ellos tenían el dinero y lo habían hecho de pendiente a ellos El juez que llevó el caso dijo lo siguiente y lo cito Este es un caso muy inusual De hecho, que yo sepa, nunca se ha dado un caso así Ahora bien, el abogado del hombre dijo que sus padres eran muy ricos Y que podían pagar cómodamente cualquier manutención Que la corte podía razonablemente ordenar También aseguró que la culpa era de ellos Ya que lo habían criado con mucha dependencia Y por eso es que el hombre de 41 años No podía ganarse la vida solo Ahora bien, el nombre del hombre no ha trascendido a la prensa Pero se ha sabido algunas cosas sobre él Se sabe que en los últimos años ha tenido problemas psicológicos Y que se encuentra desempleado desde el año 2011 Pero aún así, tiene un título en historia moderna Es abogado calificado y tiene una maestría en impuestos Eso sí, él vive en Londres y sus padres en Dubái Ahora bien, ¿cómo se cerró el caso? Bueno, el juez de la Corte Suprema Inglesa fue contundente Desechó el caso por completo Y ordenó al demandante que le pagara a sus padres La cantidad de 77 mil dólares Esto para cubrir los gastos legales que ellos habían tenido Además, el juez dijo que la ley era clara En cuanto a lo que un hijo adulto no debería de hacer Y esto era llevar a sus padres a juicio Simplemente para que lo mantuvieran de por vida Porque él no quería trabajar Y si esto no fuera suficiente El juez le negó completamente el permiso de apelar la sentencia Es así que el hombre no solo no ganó nada Sino que tuvo que pagar a su abogado Y además pagarle a sus padres 77 mil dólares Por los gastos y las molestias Ahora bien, aunque el juez dijo que no había precedentes Realmente en el pasado Un hombre demandó a sus padres Por haberlo traído al mundo Y es que él había dicho que no había pedido nacer El hombre era Rafael Samuel Quien tenía veintitantos años Y pertenecía a la India Y aseguró que sus padres lo habían traído al mundo Para su propia alegría y placer Sin pedirle permiso primero Por lo tanto, él no les debía nada a sus padres Sino en cambio sus padres Debían hacerse cargo de él para siempre Él dijo algo brutal y lo cito Si nos traen al mundo sin nuestro consentimiento Deberían mantenernos por el resto de nuestras vidas Deberían pagarnos por vivir Ahora bien, el caso se hizo tan famoso Que muchos medios lo entrevistaron Y entonces Rafael aclaró Que estaba muy contento con su vida Simplemente quería dejar muy en claro Que realmente de que los hijos nazcan Es una elección de los padres Y no de los hijos Porque esa historia es bastante oscura Bueno, en primer lugar Porque hay muchas personas Que culpan a sus padres De todo lo que les pasa en este mundo Y además sienten que es su responsabilidad Cuidarlos, mantenerlos Y protegerlos todo el tiempo Llegando al grado que hay personas Que son capaces de mandar a sus padres Para que los mantengan de por vida O por otro lado Demandarlos por no haberles pedido permiso Para traerlos al mundo Ya por último ¿Cuántos casos existen De hijos que le quitan todo a los padres? Absolutamente todo Incluso llegando al grado De cometer atrocidades terribles Cosas que en tu cabeza Ni siquiera eres capaz de imaginar Ahora que ya conoces estos casos Dime tú qué piensas Antes de irme Te invito a que me sigas En mi canal de curiosidades Llamado Tu Cosmópolis Te prometo que te va a encantar Tu Cosmópolis Yo soy Marco Antonio C Y esto es Archivos Miedo Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye